El lanzamiento del Plan Usulután Seguro se hizo en el Parque Raúl Francisco Muguía de la Cabecera Departamental. En la elaboración del mismo participaron diversas instituciones. El objetivo es la implementación de estrategias de prevención de la violencia y reducir los índices de criminalidad en el departamento. El tema del fortalecimiento de la familia es uno de los principales objetivos que tenemos como gobierno para poder lograr recomponer el tejido social que tan deteriorado tenemos en nuestro país y Usulután no es la excepción. El plan contempla la recuperación de territorios y espacios públicos para demostrar a los usulutecos que el trabajo coordinado deja buenos resultados. Que comprenden recuperación de pintura, mejoramiento de las canchas pero también de la iluminación. Dentro del plan Usulután Seguro se enmarcan los juegos deportivos como parte de las estrategias de prevención de la violencia. Los equipos que durante los próximos meses se disputarán en el campeonato fueron juramentados durante el evento. Además de participar en los espacios que se han recuperado los espacios públicos juntamente con ellos puedan utilizarlo para realizar algo maravilloso como lo es el deporte. El viceministro de prevención recalcó la importancia del involucramiento de la ciudadanía para que el plan de buenos frutos asegura que en el pasado la participación de la misma ha permitido la dinamización de espacios públicos y la reducción de hechos violentos. Este es un reporte de Televisión Usuluteca, Arnold Andrade, Telenoticias 21.